Un saludo para todos. Mi nombre es Alexandra Collazo, soy la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán. Se encuentra ubicada en la calle Quinta número 982 en el centro de la ciudad. Desde nuestra casa ofrecemos diferentes talleres de manera presencial, como son música, artística y pintura. Van dirigidos a los niños entre los 8 y los 13 años. También tenemos un taller virtual de lengua de señas. Lo pueden encontrar en nuestra fanpage. Nosotros desde la casa también ofrecemos actividades para los artistas, como son la sala de exposiciones temporales. En esta sala pueden participar todos los artistas nacionales, locales e internacionales. También ofrecemos una sala de sistemas donde el público puede hacer uso de los computadores. A su vez, también tenemos diferentes talleres de manera corta que van dirigidos a los estudiantes o a las personas que deseen solicitarlo, como son los jardines de Agustina, yo también soy presidente, la maleta de botero o la maleta del Bicentenario. También podemos adaptar diferentes talleres según la necesidad de nuestros colegios. Hoy nos encontramos con Alejandra Velasco, fonodióloga, quien trabaja para el CRAC. Cuéntanos un poco, Alejandra, ¿qué es el CRAC? Bueno, el CRAC, por sus siglas, es Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. El CRAC es una fundación sin ánimo de lucro que ya lleva 60 años encargado de la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual del país. Bueno, ¿qué población atiende? Bueno, la población que atendemos son las personas con discapacidad visual, tanto baja visión como ceguera. En el caso del departamento del Cauca, estamos atendiendo a la población de Popayán, de Silvia, de Santander, de Quilichao, en Caloto y en Villarrica. Cuéntanos un poco más acerca de las actividades que ustedes realizan. Bueno, en cuanto a la rehabilitación, nosotros manejamos el área de entrenamiento sensorial y procesos básicos mentales, orientamos el área de braille, abaco, orientación y movilidad y trabajamos con la tiflotecnología. Bueno, durante estos últimos años hemos venido trabajando en conjunto en diferentes actividades para generar y para lograr una amplia gama de ofertas para las personas con discapacidad, brindando espacios inclusivos para que esta población tenga una diversidad y pueda manejar diferentes actividades encaminadas a su rehabilitación. Alejandra, ¿pero en qué espacio podemos encontrarte o dónde podemos encontrar un poco más acerca de la actividad que realizas? Vale, para el contacto está el correo popayán arroba crackcolombia.org.co Bueno, muchísimas gracias Alejandra por haber estado con nosotros. Espero que para ustedes haya sido de su agrado conocer un poco más de lo que hacemos nosotros desde la Casa Museo Guillermo León Valencia. Gracias por ver el video.